Debo confesar que uno de los puntos que más me entusiasmaba visitar de Puerto Cabello era precisamente el Fortín Solano. Nos dijeron que estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que como a eso de las 3 o 4 de la tarde salimos de Playa Sonrisa, que era donde estábamos mi familia y yo, y nos apresuramos a ir hacia el Fortín. La verdad es que no estaba muy lejos de allí, como a unos 10 minutos de distancia calculo yo. Lo primero que vimos fue una imponente montaña y nos aventuramos a ir hasta allí con el carro, pero lamentablemente fue demasiado para él, así que antes de intentar forzarlo decidimos bajarnos y seguir el camino a pie. Pero sí, la cuesta era bastante empinada incluso para nosotros, pero yo creo que valió la pena, porque esas vistas son la mejor recompensa, y eso que aún no llegábamos a lo mejor. Lo primero que nos encontramos fue la noticia de que el Fortín estaba cerrado, así que a pesar de que habíamos llegado justo a la hora, me decepcioné un poco al pensar que no iba a poder hacer mi reportaje. Sin embargo decidí seguir adelante y no rendirme. Nos encontramos este carruaje, que según mis investigaciones, era el que solía usarse en esa época para subir hasta el castillo. Usualmente era llevado por dos o cuatro caballos. También estaba este cañón, que formaba parte de la artillería del castillo. Vale la pena acotar que todos los cañones que se encontraban en ese momento en el Fortín Solano no tenían demasiado alcance. Ellos estaban allí más que todo para anunciar al castillo de San Felipe, que hoy en día se llama Castillo Libertador y que se puede ver al final del malecón, que se acercaba a alguna embarcación que podía ser enemiga. Y allá en el castillo de San Felipe, que ya estaban más cerca de los barcos, eran los que podían atacar directamente. Estos cañones posteriormente fueron sustituidos por unos de fabricación alemana de marca Krump y que permanecieron allí hasta mediados del siglo pasado. Nos decidimos a continuar el camino. Y sí, tuvimos que subir un montón de escaleras más. Pero la actitud era la misma. Teníamos que llegar al Fortín. Y allí estaba, precioso, imponente, misterioso, lleno de muchísima historia. Así que poco a poco nos fuimos acercando a él. Este puente por el que estamos pasando en este momento, en aquella época era un puente colgante. Y era la primera defensa del castillo, porque cuando algunos enemigos querían invadirlo, los soldados simplemente cortaban el paso. Estas escaleras también eran colgantes. Por lo tanto, los soldados solo tenían que retraerla en caso de que los invasores hubiesen pasado la primera barrera. Se trata de una fortaleza militar construida en 1776 por orden del gobernador general de Venezuela, don José Solano Ibote. Su función en aquellos años era la de proteger la ciudad. Antes de su construcción, la montaña ofrecía una buena visibilidad de los cuatro puntos cardinales y desde allí podían ver a los viajeros que se acercaban al puerto. Entonces, don José Solano Ibote, ordenó la construcción del fortín que iba a estar dotado de artillería para poder reforzar la defensa del puerto. Se construyó con el trabajo de esclavos y presos traídos de la ciudad de La Guaira y del castillo de San Felipe, que hoy se conoce como el castillo libertador. El fortín protegía la ciudad, el río San Esteban y el camino de los españoles que conducía a Valencia. Ya que desde hacía muchos años, la ciudad de Puerto Cabello era constantemente asediada por piratas, corsarios y filibusteros. Algunos de ellos incluso llegaban a Valencia. Entre los más conocidos estaban Sir John Hawking, que llegó a la ciudad en 1564 y luego regresó en 1567 en compañía del también conocido Francis Drake. En 1569 también llegó Christopher Meit y el francés Michael de Gramont en 1679. En esta área se encontraba un enorme y poderoso cañón que era apodado por todos el abortador, debido a que estaba ubicado encima de una caja de resonancia y su función más que todo era la de causar un estruendo tan grande que alertara de forma más efectiva al castillo de San Felipe. Pero se dice que su sonido era tan tan fuerte que provocaba el aborto a las mujeres embarazadas que estaban abajo en la ciudad. La puerta que estamos viendo en este momento no lucía como tal en esa época. O sea, la puerta era un puente elevadizo y servía como la tercera defensa del castillo. En este castillo estuvo prisionero Pedro Carujo, que era periodista hijo de un oficial realista. Él estaba muy en contra de Simón Bolívar y lo consideraba un tirano. Bolívar en ese momento ejercía el cargo de jefe supremo de los poderes políticos de la Gran Colombia y bueno, Carujo se había convertido en su enemigo personal. Incluso en un punto llegó a atentar contra la vida del Libertador y es por esta razón que lo apresaron y lo condujeron hasta el Fortín Solano. Esto sucedió el 28 de septiembre de 1828. El lugar estaba dotado de dos bóvedas y esta que estamos viendo en pantalla era el área de tortura. No olvidemos que el lugar, además de ser una fortaleza, era también una prisión. Se dice que en esa época uno de los métodos más populares de tortura era atar a los prisioneros por las muñecas y por los pies con unos grilletes. Posteriormente dejaban salir el agua de este pozo y llenaban este lugar hasta unos dos o tres metros de altura para que se ahogaran. Otras veces les provocaban cortes profundos o simplemente les disparaban a quemarropa. La escalera que estamos viendo también era retráctil en ese momento, así que cuando dejaban a los prisioneros allí abajo no había ninguna posibilidad de escapar. Debo confesarles que todo el lugar me produce escalofríos, pero mi hermana, que fue la que realizó estas tomas, me dijo que el lugar estaba impregnado de una vibra extremadamente desagradable y fuerte. Y justamente en este lugar se encuentra el mirador, desde donde los soldados podían tener una vista panorámica de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Puerto Cabello. El 29 de octubre de 1965, finalmente el Fortín Solano fue decretado Monumento Histórico Nacional. Como ven amigos, la perseverancia tuvo sus buenos frutos. No nos rendimos en ningún momento y llegamos al Fortín Solano. Lamentablemente estaba cerrado, pero eso no nos detuvo. Como el lugar estaba en ruinas, mi hermana encontró un lugar específico por el que pudo pasar y hacer estas tomas que estamos viendo en este momento. Por supuesto, lo hicimos de una manera respetuosa y solamente con el fin de documentar. Debo confesarles que aunque no es un lugar con una historia muy agradable y las vibras que se sienten no son las mejores, las vistas son preciosas y la brisa marina logra calmar un poco los nervios. Y bien amigos, ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan pasado un buen rato. Un abrazo y hasta luego. Chau.